El presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el primer anteproyecto del presupuesto de egresos federales al gabinete extendido, el cual será reorientado a la gestión de subsidios. La Paraestatal de Petróleos Mexicanos y el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, CONACYT, serán dos de las dependencias favorecidas, a fin de mejorar la producción petrolera e impulsar la investigación científica, respectivamente. Financias se estudia retener más IVA e ISR, confirma Alfonso Ramírez Cuellar. Esta es la primera de otras dos o tres reuniones en las que se terminarán de afinar las cifras preliminares para cada una de las dependencias y el financiamiento de los programas sociales e infraestructura, entre los que destaca el Tren Maya. La reunión es para revisar fundamentalmente el presupuesto, los hechos presupuestales. Hoy conocimos un anteproyecto de presupuesto y tendremos un par de reuniones más, comentó el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Durante la reunión que duró dos horas, el futuro director del Fondo Nacional de Turismo, Rogelio Jiménez Pons, comentó que en esta primera reunión le escribieron la carta a Santa Claus, falta que nos traiga. A su vez adelantó que solicitó 6 mil millones de pesos para arrancar este año con la construcción del Tren Maya. Desde el presupuesto de Egresos Federales 2019, aplicarán la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para recortar los gastos de los servicios personales. Van a crecer el rubro de subsidios que es donde están los programas sociales. Hay agua contención importante sobre el rubro de servicios personales. La inversión pública también aumenta y hay una recomposición, detalló. Política AMLO revelará Plan de Seguridad el 14 de noviembre. Durazo los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales seguirán armando el presupuesto para las dependencias. A reserva de cumplir con el artículo 127 constitucional, por el que ya no podrán ganar más que el presidente en funciones, en este caso Andrés Manuel López Obrador, quien ganará cerca de 108 mil pesos mensuales. Ellos tienen que ajustarse a ley de remuneración de los servidores públicos, es que se haga efectivo el artículo 127 constitucional que durante muchos años no se ha respetado, y ahora se va a tener que respetar, advirtió. Política Política confirman a Carlos Pavón como nuevo líder sindical de Mineros Justicia Trif que ratifica multa contra Naya por difamar a Riobo. Política AMLO planea recorrido a pie de San Lázaro a Palacio Nacional. Política Política